Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, a ti no lo pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy a poner algo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Y de cinco bonanos que digan, tú, amiga, ya yo me enteré Tú, amiga, ya yo me enteré Tú, amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, a ti hago, sí, si fuera la gurú me hubiese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero tomo cinco mil, gasto en Sephora Y putón, ya no compro en Pandora, como piscina los que perfora Baby, a ti no lo pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy a poner algo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Y de cinco bonanos que digan, tú, amiga, ya yo me enteré 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 Tú, amiga, ya yo me enteré